Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Greta, pues es la primera vez que te pasas fuera de este canal y en el día de hoy le vamos a estar haciendo reseña a algo que les estuve anunciando por Instagram y es la paleta de Luis Torres que me hacía muchísima ilusión poder tener. Por acá la vamos a estar probando, haciendo este maquillaje que llevo el día de hoy a ver qué tal nos pareció, así que si te interesa, sigue viendo. Y la paleta viene así, es bastante pequeñita. Comentarles que ya yo tengo otras paletas de Beauty Creation y me parece que la de Luis Torres tiene muchísima mejor pigmentación. Viene con una cajita de diseño diferente, esto es como un oro con el logo de Luis Torres. Aquí atrás podemos ver el sello de que es una paleta original de Beauty Creation, la firma de Luis Torres, alguna indicación sobre los componentes, dónde se fabrica, las normas aduanales. Y cuando quitas esta cajita pues viene este otro diseño como en mármol, negro, dorado, el logo de Luis Torres también, Luis Torres en grande por Beauty Creation y dice que es una paleta de maquillaje. Si alguna de ustedes están interesadas en comprar esta paleta, en la cajita de información les voy a poner el link directo al Instagram donde yo la estuve comprando, es una chica que vive en Tustra Gutiérrez. Ella es distribuidora oficial de la marca de Beauty Creation, tiene un costo de 629 pesos, el mismo costo que tiene en la página oficial de Beauty Creation México. Ella hace envíos a toda la república y como les digo, la paleta es totalmente original. De hecho ella me estuvo mandando sus contratos para que yo viera que era totalmente confiable lo que me estaba vendiendo. Y pues nada, si a alguna de ustedes les interesa, solamente le escriben a su Instagram, le dicen que van de parte de mi canal para que compren ya sea la paleta o alguno de los otros productos que integran la colección de Luis Torres o quizás alguna otra paleta de Beauty Creation. Ellas distribuyen, son dos hermanitas, ellas distribuyen varios de estos productos. Cuando abrimos la paleta tiene un espejo bastante grande. Volvemos a ver el mismo diseño por dentro, Beauty Creation, Luis Torres y en la parte de los tonos está súper original lo que son los nombres. Quiero que vean esta historia de color. Oscila bastante entre los neutros pero también tiene como pop de color bastante turquesa. Ahí está amarillo, los malvas. La verdad es que es muy del tipo de maquillaje que hace Luis Torres en sus fotos de Instagram. Yo los llevo ahí por todas las redes sociales así que fácil lo pude identificar con esta paleta. Y por acá tenemos 20 sombras bastante coloridas aunque esta primera parte de la paleta es bastante neutral diría yo para maquillajes básicos y ya todo lo demás es como el carnaval en esta paleta. Tiene 20 sombras que van desde las mates, shimmer, tiene como una especie de glitter o de satinado. No sé si esto es glitter prensado, tiene también sombras satinadas de excelente pigmentación. Y tengo por aquí Torres Torres, Bles, Oaxaca, Under My Skin Y Chimali En la segunda fila tenemos Barcelona Beauty is a Detail Tenemos Greifull Tenemos Agassin Y tenemos Horse Girl Esta primera parte de la paleta como pueden ver se debate en tonos muy cálidos con ciertos tonos en brillito o en diamantina, en satinados como son estos de acá que pigmentan súper bien. Y estos dos tonos que a pesar de ser rojos y un tono como vino hacen unos swatches muy bonitos. Estos serían los primeros 10 tonos de la paleta. En la tercera fila de la paleta entramos con tonos que son muy Luis Torres. Tenemos Leo por dos. Me encantan estos tonos porque son como los satinados de la paleta. Tenemos Sandra Tenemos Caerian Unstoppable Que es un morado súper bonito. Tenemos también Make Your World Que es un amarillo que aunque está un poquito polvosito hace un swatch súper bonito. Y ya en la última fila tenemos 1989 que es el año en que nació Luis Torres. Tenemos Steamy Star Fade 16 Tenemos Bali Y tenemos Babado Que es un negro pero con una especie de shimmer. También están hermosos los tonos de la paleta. Quiero que lo vean acá. Son 20 tonos hermosos. Y que te van a poder hacer o crear diferentes tipos de maquillaje porque tiene una historia de color muy bonita. Aquí arriba vemos una historia de color bastante neutra con tonos cálidos. Y en esta parte de abajo pues vemos una historia de color muchísimo más colorida. Va con la redundancia. Como pudieron estar viendo en el clip las sombras tienen muy buena pigmentación. Tanto que da hasta miedo trabajar con ellas. Yo tengo otras paletas de Beauty Creation y la verdad no pigmentan de esta forma. Son como un poco más sutil. Excelente calidad igual pero un poquito más sutil. Así que creo que a este tipo de paleta que hay que trabajar de a poquito sin saturar lo que es el color. Pero nada las voy a dejar con la aplicación de las sombras para que ustedes mismas vean. Si tiene caída, si pigmenta bien, si se difuminan de la manera correcta o de la manera más fácil. Y nos vemos al final. Y la pongo bien de cerquita para ver qué embarra voy a hacer en estos ojos. Como ven ya traigo hecha mis cejas y tengo puesto un corrector como primer. Aunque sinceramente la pigmentación de estas sombras me sorprendió gratamente. Por aquí tengo tres brochitas que son básicamente las que yo más uso laboradas en mis ojitos. Una como para difuminar. Esta que es para poner como las sombras satinadas o glitter. Que por el otro lado tiene esta como de lenguita de gato para posicionar. Y esta más chiquitita pues si necesito tener precisión. Sobre todo en el área de abajo que me gusta también remarcarla. Unas son de Natura, otras son de Irroché y otras de Oriflame. La verdad es que se parecen muchísimo. Las tres y las vejas sí parecen de la misma línea. Pero no pertenecen a diferentes líneas de catálogo. Y con ellas me acomodo súper bien. Y por aquí con esta hermosura creo que me llama mucho la atención este verde de acá o este turquesa. Ya estuve tocando algunos y tiene una pigmentación muy buena. De hecho ya hice un maquillaje con esta paleta. Porque no me aguantaba las ganas de probarla. Pero el día de hoy creo que me voy a ir con los tonos como moraditos para probar los... Estos dos de acá. Que son como satinados y tienen una textura muy agradable. Para empezar voy a difuminar un color en la punta de mi ojo. Luego voy a dar profundidad con uno. Y voy a aplicar el tono satinado o con shimmer en lo que es mi párpado más pegadito aquí al ojo. Y otro colorecito de al lado de acá. Ya saben que yo no soy maquillista, no he estudiado nada de esto. Así que si yo me puedo hacer un buen look con esta paleta, ustedes también se lo pueden hacer. Para empezar a hacer el tono de transición voy a utilizar este de acá que es el tono Oaxaca. Que es un estado de aquí de la República Mexicana. Como ven son un poco polvositas. Aquí esto es todo lo que cayó cuando empecé a tomar el color. Pero yo solamente lo que hago es que me recreo primero los ojos y después aplico la base de maquillaje y listo. Es un poco raro porque no me puedo ver muy bien aquí en la cámara. Pero justo en este hoyito de acá donde al abrir nuestro ojo queda marcadito así. Es donde yo pongo el tono de transición haciendo como circulitos, pequeños circulitos. Y a veces en forma de parabrisas, es decir así. Y trato de jalar un poquito hacia afuera para que el ojo no se vea como caidito. A veces me sale bien, a veces no me sale tan bien. Pero básicamente esa es la técnica que yo utilizo. Como tengo el papado un poquito caidito, por lo general lo suelo hacer con el ojito abierto para ver bien donde tengo que posicionar ese color de transición. Que me va a ayudar a que los demás tonos vayan fluyendo de una manera muy bonita en el maquillaje. Y no se vean tanto como cortes muy bruscos, por decirlo de alguna forma. Como ustedes pueden ver, sí hay caída del color, pero no está hecha la base. Una vez que tengo como esta sombrita de difumina, voy a empezar a oscurecer y voy a estar utilizando estos dos tonos de acá de la paleta. Este es Under My Skin y el otro es Chimal. Que son como unos tonos café, con un toque bastante cálido para dar un poquito de profundidad. Y eso solamente lo voy a poner en la esquinita de mi ojo. A veces utilizo esta brocha y otras veces pues esta para dar como una mejor precisión. Vamos a ver cómo me acomodo. Voy a empezar por este de acá que es el más clarito. De los dos que les estoy comentando. Y trae el sello de Luis Torres impregnado en esta sombra, está impreso en esta sombra. Este es un tono un poquito más café que el que llevo puesto como transición. Sin embargo, no se nota mucho como pueden ver ustedes ahí. También es bastante polvosita y lo hago como si fuera una pequeña V. Porque si algo de estos me queda mal, se sale o cosas así, pues solamente con un wipey o con una toallita húmeda. Paso a rectificar para que quede de una manera más bonita lo que es el corte final de mis ojos. Y yo lo que hago es aplicar de poquito en poquito para no pasarme con el color. Porque esta paleta de sombras chicas realmente pigmenta muy bonito. Creo que ustedes pueden ver ahí que en solo el primer toque, de hecho, miren como pigmenta. Ya me hice todo un batidero por acá. Porque si siento que si cargo mucho lo que es la brocha, pues no podría difuminar de una manera tan fácil. Así que solamente voy poniendo de poquito en poquito y luego todo esto lo limpio con wipey para que quede como más subidito el maquillaje. Voy a empezar mejor con la parte más oscura, con el tono más oscuro que es este de acá, Chimal. Porque no siento que me esté dando mucha profundidad este de acá. Más bien creo que se ve como un tono de transición también. Y voy a estar utilizando esta brochita como más de precisión. Y ahora sí, en la parte interna de mi ojo voy a estar poniendo Sandra y Kaeria. Que son como los dos tonos más moraditos de la paleta, bastante satinados. Este es Sandra y el otro es Kaeria. Sandra lo voy a llevar más pegadito al ojo. Y Kaeria más como en el centro. Este tipo de sombras a mí me gusta mucho agarrarla con el dedo porque siento que pigmentan espectacular. ¿Ves? De eso les hablaba con el dedo. Pigmenta muchísimo mejor. Si tuviera como una especie de base abajo de otro color pues pigmentaría muchísimo más. La verdad es que sí me gustó la pigmentación. Esta es Kaeria. Es bastante moradita. Y tiene mucho pigmento también. Y luego que aplico con los dedos solamente vuelvo a repasar y vuelvo a repasar hasta que quede como más o menos parejita lo que es la aplicación. Y limpiar todo lo que ya ustedes están viendo. Me encantó la historia de color de esta paleta. Está súper linda. No creo... O bueno sí porque tiene toda esta fila de aquí arriba que es de colores neutros y entonces te puede servir perfectamente bien. Si no te gusta mucho el color aunque esta paleta grita Luis Torres mucho color por todos lados. Y voy a terminar esto que se ve muy feo. Voy a terminar de acomodar bien lo que son mis sombritas a limpiar la parte de abajo y hacerme la parte de abajo. Les voy a decir más adelantito que sombra estuve utilizando en la parte de abajo. Y regreso. Y así es como que me ha dado el maquillaje finalmente. Fuera de cámara estuve utilizando este blanquito de acá para el arco de mis cejas como para que se viera un poquito más iluminado. En el lagrimal utilicé León x2 que es este como glitter de la paleta. Y en la parte de abajo como les había dicho utilicé Under My Skin y Caerial que es la moradita esta de acá. Solo puse ya lo que es en mi base un labial de estos intransferibles. Un poco de máscara de pestaña negro dentro de la línea de agua. Ustedes si quieren pueden utilizar una pestaña postiza. Le daría como un toque más glamoroso al maquillaje más chic, más bonito. En esta ocasión ya no quise poner ninguna pestaña postiza. Solamente utilicé varias capas de rímel en mis pestañas y este es el resultado. La verdad es que la paleta de Luis Torres me gustó muchísimo. Tiene mucha pigmentación. Eso es algo con lo que hay que tener bastante cuidado. Las sombras pigmentan súper bien. Tiene una historia de color bastante divertida como pueden ver. Las texturas son muy diferentes de una a otra. Hay unas que son como más polvositas. Otras que son más cremositas. El negro de aquí de abajo se le ve que tiene como shimmer también como una especie de diamantitos. Y nada chicas súper feliz con esta paleta. Creo que voy a estar jugando con ella por bastante tiempo. Díganme ustedes qué les pareció, si se animarían, si les llama mucho la atención esta historia de color. Déjenme aquí debajito en los comentarios como siempre las estoy leyendo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó no te vayas sin antes suscribirte con el botoncito rojo aquí debajo porque es fácil, rápido y gratis. Activa tu campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo en este canal. Comparte este video en tus redes sociales favoritas. Y ustedes y yo nos estamos mirando en otro video. Chao.